Mis estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, no importa a qué horas estés observando este video. Debido a muchas sugerencias que ustedes nos han mandado a través del correo electrónico y por medio de los mensajes de WhatsApp, me han estado consultando cómo podemos realizar una conversión de cantidades, como lo observas acá, y poderlas trasladar, poderlas convertir a números, por ejemplo 250, cómo los podemos pasar a números. Y esto es muy importante porque nos puede servir a nosotros cuando complementemos un cheque de forma electrónica. Cuando de forma electrónica además podamos complementar un pagaré, una letra de cambio o cualquier documento. Te sugiero que me acompañes para que veas cuál es el proceso a seguir para realizar esta conversión de cantidades a letras. En la ficha archivo voy a hacer un clic. Me voy a trasladar a las famosas opciones. En este sector de la izquierda voy a realizar un clic a los complementos. En esta parte de acá, donde tenemos el administrador. Dice complementos de Excel. Haré un clic al botón ir. Voy a realizar un clic al botón examinar y esta macro la tengo almacenada en el escritorio de mi compu. Y en mi compu tengo esta carpeta que se llama complementos. Aquí está la macro, la cual ya te mencioné que la vamos a dejar colocada en la descripción del video. Me manda este mensaje por la sencilla razón de que yo ya lo tengo instalado. Si te das cuenta, aquí dice número letras. Le voy a hacer un clic al botón sí. Lo vamos a aceptar. ¿Y cómo realizamos el proceso de la conversión? Tenemos que escribir una fórmula y la fórmula se escribe igual. Voy a escribir la palabra num y acá lo tengo. Mira, num letras. Esta es la famosa fórmula a aplicar. Hago doble clic. Hago clic sobre la celda B2 donde está ubicado 250. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y la conversión se ha dado, se ha ejecutado en este preciso instante. Por supuesto también para las cantidades que tienes acá presentes que llevan decimales y por supuesto también separador de coma para los miles. La pregunta es, mira, fíjate que nosotros que vivimos en El Salvador, nuestra moneda en curso es el dólar. ¿Cómo hacemos para colocar la palabra dólares? Por ejemplo, acá tengo la celda B2. Mi separador es el punto y coma. Abro comillas y elijo la palabra con que equivale a la palabra conversión, pero esa palabra conversión está determinada en el macro. Vamos a cerrar las comillas, punto y coma. Y acá nuevamente abro comillas y escribo dólares, que es nuestra moneda en curso en nuestro país El Salvador. Presionamos Enter y ya lo tenemos acá. Tú puedes sustituir la palabra dólares por Quetzales de Guatemala, por Córdoba de Nicaragua. Un especial y un cordial saludo pues a nuestro amigo Félix hasta Nicaragua. Un fuerte abrazo. Por supuesto también a nuestros amigos de Costa Rica, donde la moneda es el Colón, Panamá. Un fuerte abrazo a los amigos de Ciudad de Panamá y de otras latitudes de ese hermoso país. Pues bien, si tú necesitas otra moneda y lo voy a realizar con el Quetzal de Guatemala. Aquí lo estoy colocando. Mira, ya lo convertimos a Quetzales. Vamos a trasladarlo al resto de monedas. Entonces, la macro, repito, te la dejo en la descripción de este video. Y si te ha parecido el video, por supuesto, suscríbete a nuestro canal, compártelo en tus redes sociales, activa la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos contenido, te llegue un aviso que estamos con un nuevo video, una nueva clase, un video tutorial. Vuelvo a colocar dólares, que es nuestra moneda en curso, y el resto va a quedar convertido también a dólares. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y saludos cordiales a todos.